¿Qué tal? Bienvenidos a este jueves. Es 9 de octubre del año 2024 y es un día en el que el planeta Tierra parece haber entrado en un punto de inflexión. Desde el pasado lunes, Israel está atacando ese punto que ves en el mapa, que es Rafa. Es, era, mejor dicho, hasta ese momento la única zona segura que había en la franja de Gaza para que los palestinos que seguían en este lugar pudieran seguir viviendo con las mínimas condiciones y también para que en momentos puntuales se pudiera escapar al lado, a través de esa frontera que ves con el Sinaí, que ves con Egipto. Pero desde el lunes todo ha cambiado. Israel está atacando Rafa y el planeta desde luego contiene el aliento. Estados Unidos ha dicho, y es una de las grandes claves de este conflicto, de cómo va a evolucionar la situación, que va a dejar de suministrar armas a Israel si hacía esto, si entraba y atacaba la ciudad de Rafa. Dice Joe Biden, reconoce Joe Biden, lo ha hecho en la CNN, que muchas de las armas que Estados Unidos ha suministrado a Israel se han usado para matar a personas civiles e inocentes en la franja de Gaza. El conflicto se agrava por momentos. Ahora mismo, a esta hora, a la hora de grabar este vídeo, a la hora de comer para entendernos aquí en España, lo que está pasando es que hay un buque que ha salido de Chipre, punto estratégico en la ayuda humanitaria, y que se dirige en este momento a Rafa para intentar ayudar a quienes permanecen en la zona asediada. Que están, por cierto, están invadidos, no pueden salir, están aislados, no pueden salir de ahí. Dicen, reconocen ya todos los organismos internacionales, que la franja de Gaza es la prisión a cielo abierto más grande que tenemos en el planeta. Y a diferencia de una cárcel cualquiera, aquí no hay condenados a vivir en ella a delincuentes. Aquí hay personas inocentes. Personas que su único delito ha sido ser palestinos. Mientras tanto, en todo el planeta se extienden las protestas contra Palestina en un día, este jueves, en el que Israel tendrá que actuar en la segunda semifinal de Eurovisión. Esto genera cabreo, esto genera polémica. Esto genera polémica porque se extienden las protestas contra la participación de Israel en la ciudad, en la que se está realizando, en la que está albergando este año Eurovisión, aunque no es otra que Malmo, en Suecia. Pero es que además, las protestas han llegado al propio festival, porque el cantante Eric Sade el otro día llevó un pañuelo palestino y Eurovisión, la producción ejecutiva, le abroncó por tal motivo. Pero es que hay cantantes denunciando que se les están obligando a quitar partes de sus letras o partes de sus mensajes en las actuaciones para no apoyar a Palestina. Es gravísimo lo que sucede. Y además, otra derivada, todo es una derivada. Al fin y al cabo, las protestas que en buena parte del planeta se están realizando en las universidades. Aquí en España también. Aquí en España en universidades como la de Barcelona, como Valencia, se están realizando acampadas para pedirle que a las universidades que dejen de apoyar negocios que puedan tener que ver o que puedan ayudar a la situación económica de Israel. Y una carta, la carta del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, pidiendo por favor a las empresas que no hagan negocios con Israel. Que no ayuden y que no contribuyan y que no den dinero a la economía israelí. Una carta, la del ministro Pablo Bustinduy, perteneciente a sumar que no ha gustado en el gobierno. El Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Economía, los dos del PSOE, se han desligado de esta misiva mandada por Bustinduy, que cosecha críticas además en la derecha, porque el PP se posiciona muy claramente del lado de Israel pese al agravamiento del conflicto en la franja de caza. Y yo, a partir de ahora, esto ha sido toda información evidentemente, a partir de ahora les digo, les doy algún consejo. Les doy un consejo. Piensen en cómo les gustaría que la hemeroteca recordase su posición en este momento. Y otro consejo. No todo es blanco o negro. No todo es o Israel o jamás. No, no. Esto no es blanco y negro. Hay una escala de grises muy amplia. Lo que sucede es clave, es tenso, es complicado. Es un día en el que todo está cambiando, es un día en el que la información se va produciendo minuto a minuto. Y por cierto, una perspectiva para lo que va a ser este mes de mayo. El 21 de mayo podría ser la fecha elegida por España y otros estados aliados para reconocer el estado de Palestina. En un gesto que no tiene ninguna validez, no tiene ninguna vinculación legal más allá de un simbolismo de apoyar a Palestina. Y donde Naciones Unidas debate si se debe convertir en miembro de pleno derecho Palestina o no. Lo va a hacer antes de que acabe esta semana. Lo va a hacer, por cierto, sin dictamen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque Estados Unidos consiguió vetarlo. Todo pasa a esta hora por Oriente Medio. Todo pasa ahora por ese lugar, por ese punto informativo que ves en pantalla. Con decenas de miles de muertos Más de 34.000 Con más de 80.000 personas que han tenido que escapar desde el inicio desde el agravamiento, realmente he dicho, del conflicto el pasado octubre de la Franja de Gaza. Sucede en tu planeta, sucede a no tantos kilómetros de ti y te impacta, desde luego, claro que te impacta en tu vida. Si te ha gustado, suscríbete, activa las notificaciones, dale a like, comenta. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.